Un día de descanso y la plantilla del Barcelona ha regresado a los entrenamientos sin Jordi Alba, aquejado de una sobrecarga muscular y con la vista puesta en su próximo compromiso liguero ante la Real Sociedad. Pero en la rueda de prensa todavía colea el 0-2 marcado ante el Manchester City en Liga de Campeones y las últimas declaraciones de su entrenador Manuel Pellegrini, que ha responsabilizado al árbitro de la derrota ante los Azulgrana. Yo creo que las excusas cuando pierdes son de perdedores y no hay que ir más lejos y pensar en el siguiente partido. Y ese es el que les enfrenta el sábado a la Real Sociedad. El centrocampista del Barcelona, Sergio Busquets, ha advertido de la trascendencia del encuentro. El campo es muy difícil, un gran rival y sabemos que esto de las competiciones, cada tres días o cuatro tienes un partido diferente que no tiene nada que ver. Está claro que ahora estamos en Liga, que es una Liga muy igualada y que no podemos fallar más si queremos depender de nosotros mismos y estar en una situación privilegiada. Y sabiendo lo que nos jugamos esperemos no estar todo lo confiado. Busquets aplaude la decisión del Tata Martino de colocarla en el centro junto a Xavi, Iniesta y Cesc y prescindir de un punta, lo que en su opinión ha contribuido a mejorar el juego del equipo.